Lo cierto es que viene la noche de Reyes, Melchor, Gaspar y Baltasar andan por los negocios preguntando precios. Y Marta Perini está trabajando en vivo con todos los detalles. Marta, bienvenida a esta edición central. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, a la medianoche llegan los Reyes Magos, pero parece que por Buenos Aires se están haciendo un adelanto. Está por llegar, están metros nada más de acá, estoy rodeada de chicos. Estamos aquí en el barrio de Almagro, en la avenida Rivadavia, el 3700. Y vean, todos estos chicos están esperando la llegada de los Reyes Magos para darles sus cartitas, porque va a llegar esta noche, ¿cierto? ¡Sí! ¡Sí! Todos estos chicos se peleaban por hablar hace un ratito, ¿no? Querían hablar y a ver, ¿qué le pediste para los Reyes? Todavía no sabe. ¿Vos le pediste a los Reyes Magos algo? No, todavía no. Todavía no. ¿Y vos? ¡Uy, casi te vi con el micrófono que te golpeé! Todavía no. Todavía no. Pero bueno, hay que darle la cartita ahora, porque están llegando los Reyes Magos. Te hago una. No sé. No sé. ¿Y vos? ¿Tenés pensado qué le pedís a los Reyes Magos? No, pero estoy muy contenta porque vienen los Reyes Magos. Y ahora están por llegar acá, ¿no? Los ven ustedes por la calle. Faltan pocas cuadras, parece que está llegando, porque ya pasó por Caballito. Les cuento, Cecilia y Pablo. Ya pasó por Caballito, por distintos barrios, por todos los barrios. Y va a llegar en un momento nada más aquí en el barrio de Almagro. Fíjate la gente, los papás, todos han llegado hasta acá a la juguetería para esperar a los Reyes Magos, para darle la cartita. Sí, porque está por estas calles, solo sentado. Su amigo se adelantó, el amigo lo va a ver. Así que bueno, estén atentos ustedes ahí en el estudio, porque enseguida retornamos cuando vengan los Reyes Magos aquí, en este lugar, en el barrio de Almagro. Gracias, Marta. Hay en las redes sociales un video que está circulando, le piden a los chicos que le escriban una carta a Papa Noelera, en este caso. Y luego le piden que le escriba una carta a sus padres. Y en general, todos los chicos lo que les piden a sus padres no son objetos, no son elementos materiales, sino tiempo y juego. En España es eso, Cecilia. A Papa Noelera le piden juguetes, a los papás le piden más tiempo, cariño, comprensión. Bueno, y todo eso.